Vivo con alegría también este reencuentro y esta celebración nueva, esta celebración, por primera vez este año como arzobispo de esta fiesta, pues que sea un día de gracia para todos nosotros, de encontrarnos, de agradecer al Señor el don del sacerdocio que nos ha regalado y de renovar nuestro deseo de vivir con fidelidad nuestro sacerdocio. Gracias. Hablo en nombre de todos los condiscípulos que con mucha alegría aquel día nos ordenaron y que continuamos, creo yo, con la misma alegría y entusiasmo, anunciando a Jesucristo y pidiéndole a Él que la fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote sea para nosotros el modelo de actuación siempre. Hoy es un día bueno para recordarnos a todos la identificación con Jesucristo que cada día decimos este es mi cuerpo y esta es mi sangre, identificándonos con Él y queriendo siempre parecernos a Él en nuestro ser y en nuestro actuar. Para nosotros es una fiesta muy importante. Comenzamos nuestro curso y era el quinto centenario de la advocación de la Verge de Desamparats. Nuestros 25 años es el centenario. Hacemos nuestra la afirmación de María, hágase en mí según tu palabra. Hemos trabajado todos, aprendiendo, sudando, estudiando, etc. Después en los pueblos, ¿quién no estaba en dos o tres o cuatro pueblos, etc.? Un trabajo inmenso que solamente lo ve Dios. Ni siquiera los señores obispos y arzobispos se dan cuenta muchas veces. Nos hemos reunido, como ya es una tradición consolidada en nuestra diócesis, para celebrar la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En el año en el que se cumplen 50 años de la inclusión de esta festividad en el calendario litúrgico de las diócesis de España, por iniciativa de quien en aquel momento era arzobispo de nuestra diócesis, el venerable José María García La Higuera, un pastor según el corazón de Cristo que Dios nos regaló, cuyo recuerdo permanece vivo entre nosotros, de quien algunos de vosotros, muchos de vosotros recibisteis la ordenación sacerdotal y que nos exhortaba siempre a aspirar a la santidad en la vivencia de nuestro ministerio. ¡Gracias!